Muy buenas, vamos a ver cómo tener YouTube Studio como si fuera una aplicación. Me refiero a como tenemos aquí todas estas aplicaciones. Vamos a hacer con el navegador Microsoft Edge. Entonces vamos a abrir el navegador Edge, vamos a YouTube como lo haríamos normalmente y vamos a ir a nuestro panel de estudio. Ahí lo tenemos. Ahora vamos a los tres puntitos. De arriba a la derecha tenemos la opción que estamos buscando en aplicaciones instalar este sitio como una aplicación. Bastante fácil, ¿verdad? Nos salta una ventana para que escojamos el nombre. Yo lo voy a dejar en YouTube Studio. Instalar. Y ya podemos... Bueno, primeramente se nos abre ya como si fuera una aplicación sin apariencia de navegador. Y además la tenemos en nuestro Windows. Si vamos a inicio ya nos sale aquí como una aplicación. La cual podemos anclar a inicio como las otras. Incluso a la barra de tareas. O podemos desinstalar para deshacer lo que hemos hecho. Pues nada más. Si os ha gustado pues like, please. Y que tengan un buen día. Chao. Chao. ¡Gracias!